y hola mis tanukinis ay perdoname perdona y hola mis tanukinis porque tengo una obsesion con mis y hola mis tanukinis yo soy el tanuki y el dia de hoy estamos en fall days otra vez con el chile dog y ustedes se preguntaran a mis tanuki porque estas con el chile dog con cara blanca pues si se que me tarde mucho con esto pero si lo admito me lo compre me compre el pase de batalla por favor un grandísimo si muchas gracias aficion este para vosotros si si acá tengo un truco de lumines infinitos jaja que hoy no lo diré asi que con un simple espere espere que paso ah ah esta con un simple espere que no se trunan los dedos saben que pondre un sonido de internet de que una persona trunan los dedos y con eso soy miku si soy miku y luego otra vez con y ahora soy tenukrak ok no pero bueno seremos miku hola soy homero chino bueno no soy miku y hoy me acabo de dar cuenta de que esta uno de las siete maravillas del mundo prueba de super bola si aparte de los tacos de la tienda de la esquina de México esto es el top 1 es hermoso y hoy lo jugaremos porque me da una corona y quiero conseguir el helado así que comencemos ay no se que estoy haciendo porque al menos tengo que ganar una corona con este video no ay dios mio santo porque no carga esto a mimir adios porque a mi oh toma ok hay que tener cuidado creo que esto era por escuadrones creo y espero porque esto sería el nuevo trucazo para conseguir corona si no no es por escuadrones a otros perijoles no eran alubias oh me gusta la skin de smoothie ay ay dios mio santo dios mio santo no no que mancos y voló pero brutal voló brutal ok a volar voló ok 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 no 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 se va a caer se fue la pelu no ahhh corre 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 tengo que irme rapid ok gente con el poder de la revivision acabo de volver no tengo que borrar ni voler pero genial no 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 modulo ni no mentors no no me rider multitud no ni Ay, se esta volviendo muy complicado Yo soy muy blanco ¿Se cae? ¿No se cae? ¿Y salió una bola? ¿Salió una bola? No, la agarre, la agarre, la agarre la bola Agarre la bola A volar blanco ¡No! ¡Toma! ¡Parkour! ¡Dios mío santo! ¿Vieron eso? ¡Hice parkour! Pensé que me moría Superbola, perfecto Todo va a corte como lo planeé Porque el lado hubiera un modo de Solo puedes escoger los que quieras Y así como un modo práctica Aunque creo que Para eso estaba Fall Factory Creo que se llama Fall Factory Ok, estoy solo Puedo con la bola, agarro la bola Agarre la bola Los mando a volar a todos con San Pedro No, me voy a volar a nadie con San Pedro No, agarraron la bola Ya tienen la bola a todos Quiero el con San Pedro Dios mío santo ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Ah, sí, es cierto! Salto y... Ok Era Salto ¡Oh! Sale volando Si hicieron el truco que vi Es que ven en todo aquí Te vas a decir, mira Saltas, haces así Y la lanzas Así como casi me lanzan a mí ¡Suéltame! Oye, oye ¡Ay, Dios mío santo! ¿Qué está pasando aquí? No, no ¡Oh, sobreviví! ¡Toma! ¡Toma! Mi cubuela Oh, quedamos 13 Creo que ya se viene la final No lo sé, gente Dejen sus likes Si quieren que sigan Subiendo contenido De Juegos de Gais Ronda final ¡No! Si no me ponen esto De que es ronda final Y yo no me entero Juego re bien Pero ahora Me pusieron nervioso Un montón de alubios Están en el fondo Todos están diciendo ¡Miku! 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 Ok 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 Dos, tres Tengo la bola Tengo la bola ¡A volar! ¿Ven? ¡Ese truco sí sirve! Yo creo que ese truco Es uno de los mejores trucos del mundo ¿Por qué no la... ¡Suelta! ¡No! Casi se va con San Pedro Casi se va con San Pedro Por dos Una Dos ¡No! ¡Oh! Casi me voy ¡Me iba con San Pedro! ¡Ay! Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado ¡Ay, ay, ay! Me va a matar No, no me lo mató Tiene piedad Tiene piedad Y este rojo Este rojo Me lo maté Me lo maté Me lo maté Y no voló ¿Es en serio? Me haciendo protips Vuelan ¡Noooo! ¿Qué? ¿En dónde estoy? Estás en... En dónde están los perdedores Como yo Jiji hija No, pero yo tengo que estar En el grupo de los ganadores No como tú Déjame salir ya No Ja, 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 ja No ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete!